Mi nombre es Lilian Conde, jefe de proyecto de la 31ª Feria Internacional de Bogotá de Exposición Industrial, que culminó hoy, 30 de septiembre, con los mejores exponentes del sector industrial de Colombia de más de 19 países de Centroamérica, América Latina, Europa y el Caribe. La FIIP recibió más de 2.000 compradores internacionales, razón por la cual se ha convertido en una feria de orgullo y satisfacción para nosotros y por esto continuamos generando este escenario de intercambio entre la oferta y la demanda para poder presentar a los industriales todas las tecnologías, la maquinaria, las tendencias como tal para la industria. Hablemos un poco de Expo Acaire Bogotá. Claro que sí. Expo Acaire es uno de los salones especializados que estuvo presente dentro del marco de la Feria Internacional, logrando recibir sus visitantes y estos compradores que estaban buscando la tecnología en lo que tiene que ver con el sector de aire acondicionado, de refrigeración y de calefacción. Asimismo, tuvimos la oportunidad de contar con Colombia Plast Expo Empaque, que es la feria que reúne a todos los sectores de plástico, de la industria del empaque, del caucho y petroquímico. Y adicional, el salón que organiza la ANDI con la Feria Minera y Expo Metálica, que engrosan como tal estos expositores y esta muestra comercial que tiene que ver con todo el sector de la metalmecánica, la siderurgia y el sector ferretero. Lilian, una pregunta. Yo estuve viendo algo de avances tecnológicos, innovación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre la participación de ese tipo de expositores en la feria? Claro que sí. Realmente los expositores cada vez se preocupan más por traer esa tecnología y estar a la vanguardia, ofrecer esos equipos. Es así como Humocom, que es una empresa que ha venido participando en todas las ediciones de la Feria Internacional de Bogotá, trae por primera vez la impresora 3D, que es un equipo realmente muy importante y que ayudará muchísimo a las empresas en sus desarrollos industriales. ¿Qué otras actividades se desarrollaron en el marco de la feria? Se desarrolló el primer campeonato de mecatrónica, las primeras olimpiadas de mecatrónica, como también el primer encuentro de centros de investigación del sector de energía y el foro del sector minero que organizó la ANI. Y cada uno de los gremios acoplásticos y acá realizaron sus agendas paralelas para poder mostrar las tecnologías y hacia dónde va cada uno de sus sectores. Tengo entendido que en Colombia Plast se mostraron también algunos empaques que contribuyen al medio ambiente. Así es, realmente cada vez esto es un tema que se mueve muchísimo en la industria y es precisamente el poder ofrecer maquinaria que cuide el planeta, que cuide el medio ambiente y que pueda como tal generar estos valores agregados dentro de la industria. ¿Qué tal fue la participación de Venezuela y Brasil que tuvieron el pabellón propio o el espacio propio? Fueron países que vinieron de forma muy imponente, muy importante. Brasil trajo 34 empresarios con proveeduría de los sectores de empaque, de plástico, de cosmética, todo enfocado en la industria. Y al mismo tiempo Venezuela también quiso hacer una participación importante en esta Feria Internacional de Bogotá. Nos encontramos con que ACOPI en su regional de Caldas también tuvo participación en la Feria. Sí, es así, es así y ACOPI ha venido versión tras versión en las 31 de las últimas versiones de la Feria Internacional de Bogotá y apoya como tal la industria de la región de Caldas. También tuvimos el Feria Minera. Así es, dentro del Salón de la ANDI se pudieron establecer las dos ferias, se pudieron organizar las dos ferias de la ANDI de sectores tan importantes como es la minería y el sector de la metalurgia, Expo Metálica y Feria Minera. Bueno señora Liliana, invite a las personas para la próxima feria que se va a realizar aquí en Corferias. Claro que sí, queremos extender una cordial invitación a todo el público a que exista a Expo Especiales, la feria especializada en el sector cafetero y Bionobo, una feria en el sector de la biotecnología. ¿Qué se realizará cuando? Se realizará en la próxima semana. En el enlace del video nosotros le hacemos llegar los datos específicos de las fechas, página web y demás contenido relacionado con Expo Especiales y la feria Bionobo. Señora Liliana, le queremos agradecer en este momento un saludo a todos los televidentes. Así es, muchísimas gracias a ustedes, un saludo especial para todos y los invitamos siempre a Corferias, esta plataforma que busca poder ofrecer un gran escenario entre la oferta y la demanda de los diferentes sectores de la economía en nuestro país.